qué tal muy buenas tardes a todo el público que se encuentra conectado antes de iniciar agradecer a promperú por brindarnos este espacio para que podamos difundir información sobre las zonas económicas especiales del cual son mecanismos del cual el perú no es ajeno ya que como podrán saber el país cuenta hoy en día con nueve zonas creadas por ley y particularmente el día de hoy bueno compartiré información sobre las zonas económicas especiales con un enfoque de contexto internacional para ver cómo se definen cuáles son los objetivos los principales beneficios que traen estas zonas en las regiones en donde se implementan y cuáles son las condiciones necesarias para que estas herramientas puedan ser exitosas en primer lugar iniciar con qué son estas zonas económicas especiales una definición común internacionalmente es que estas zonas económicas especiales son áreas geográficamente delimitadas es decir tienen un margen de una delimitación física ya que están consideradas fuera del territorio aduanero nacional por lo tanto tienen que tener esa diferenciación estas áreas facilitan el desarrollo de diferentes actividades que pueden ser industriales de los servicios y aquí las empresas que se instalan pues tienen o gozan de incentivos fiscales y regulatorios además de tener un soporte de infraestructura que los permite desarrollar estas actividades estas zonas usualmente se organizan en alrededor de principales puertos cerca aeropuertos internacionales o fronteras nacionales las cuales con si se consideran áreas propicias para el comercio en general así que por ello estas zonas constituyen instrumentos de atracción de inversión para estas empresas en la imagen que tenemos en la diapositiva podemos apreciar la imagen de la que fue considerada y es considerada la primera zona económica especial moderna que es la zona franca de llano ubicada en irlanda establecida más o menos en 1959 esta se creó por una motivación del gobierno irlandés de reactivar la economía de la ciudad de llano alrededor del aeropuerto la cual estaba un poco deprimida y mediante incentivos lograron atraer inversión para revitalizar la economía en esta ciudad y ahora más o menos para entender un poco la denominación podemos ver que organismos internacionales como por ejemplo el banco mundial señalan que el concepto de zona económica especial abarca y es un término genérico que engloba muchos tipos y muchas definiciones ya que alrededor del mundo existen gran variedad de estas zonas económicas especiales las cuales varían en forma en denominación dependiendo de la legislación la normativa y también los objetivos que tenga cada país en particular algunos ejemplos son y de los más comunes las zonas francas por ejemplo en la imagen tenemos proyectado al coyo el frisson que es una costa es una zona franca en costa rica la cual destaca por el gran desarrollo que tienen industria de dispositivos médicos por ejemplo otra denominación también son las zonas francas de exportación que es un término mayormente acuñado en la república dominicana también son las francas uniempresariales que es un término que maneja colombia por ejemplo puertos francos y un gran ejemplo de esto es por ejemplo el puerto de hong kong y las zonas especiales de desarrollo económico no que es ahora un término que usa ecuador por ejemplo y así podemos identificar como dependiendo de los países va variando la denominación y la especificación de cada vez de estas zonas también tenemos las zonas especiales de desarrollo que es un término al cual se encuentra nuestra normativa justamente ahí vemos que en perú contamos con definiciones como zona franca zona especial de desarrollo y zona económica especial algunas de las características principales de estas zonas económicas especiales son primero de que están reguladas y promovidas bajo un marco legal particular y especial a la zona que no se aplica al resto del territorio nacional y justamente es en este marco legal donde se definen aspectos clave como beneficios otorgados cuál es la duración de estos beneficios cuáles son las condiciones la forma en la que se puede administrar cuáles son las actividades que se llegan a realizar aquí algunas limitaciones en qué actividades podrían no estar permitidas dentro entre otros aspectos importantes a considerar por cualquier inversionista que quisiera instalarse en estos en estos recintos otro punto son otra característica de los beneficios fiscales y aduaneros que son propios de estas zonas entre los beneficios tributarios normalmente es la reducción o la excesión total de algunos impuestos como puede ser el impuesto a la renta un impuesto de al valor agregado en ciertos productos en nuestro caso el impuesto general a las ventas una extensión de aranceles para productos extranjeros o excepciones en otros impuestos locales impuestos por diferentes instancias del gobierno además de estos incentivos fiscales también hay incentivos aduaneros en los que podemos destacar la permanencia indefinida de las mercancías en estos recintos para poder facilitar así la logística que tienen las empresas también se destaca mucho procedimientos simplificados para el traslado de la mercancía desde y hacia estas zonas y también destaca que las manufacturas usualmente pueden acogerse a tratados que los países normalmente tienen suscritos cumpliendo los criterios de origen propios de cada tratado la siguiente característica va a que suelen albergar un conjunto de empresas de diferentes sectores esto implica de que la mayor parte bueno de zonas económicas en el mundo tiene un enfoque en el que se crean ecosistemas con diferentes industrias las cuales pueden conversar hacer sinergia y lograr encadenamientos productivos dentro de la propia zona sin que eso los limite que puedan comercializar también con las industrias aledañas a la zona luego otra característica es que cuentan con un administrador de esta zona que dependiendo del país puede ser pública privada y también llegan a ver figuras públicos privadas esta administración se encarga justo del desarrollo y control de la zona a lo largo del tiempo de vigencia finalmente otra característica importante es que siempre tienen procesos simplificados y facilitadores del comercio para así poder desarrollar esta industria que maneja dentro de cada recinto luego tenemos a los objetivos los objetivos principales por las cuales gobiernos podrían optar por implementar una zona económica especial en una determinada zona de influencia primero está el atraer inversión extranjera directa impulsar exportaciones en el país y crear empleo directo e indirecto que es una de las principales razones entonces lo que se busca es ser un centro de atracción de inversión justamente no necesariamente extranjera directa como solamente esa sino también inversión nacional pero se busca mayormente la inversión extranjera directa que en todo caso no llegaría al país es que no fuera por estas condiciones adecuadas que justo les comenzaban les comentaban las características para que puedan acoger estas inversiones que normalmente pues son grandes inversiones de multinacionales que tienen planes de acción de cinco años o más o que planean hacer una inversión bastante grande que generará un impacto en el área donde se donde se instale entonces es por ello uno de esos objetivos para crear un polo de desarrollo en este determinado lugar otro objetivo importante es que sirve como una herramienta de política industrial por lo que quiere superarse barreras que impiden la inversión por ejemplo políticas restrictivas falta de gobernabilidad falta de infraestructura y es que estas zonas pueden llegar a impulsar a que hayan como un reacondicionamiento de la del área de influencia para que se vuelva viable el desarrollo de la economía el crecimiento de la industria y pueda así en generarse el desarrollo que se espera otro de los objetivos es impulsar la participación de este de la zona donde está en las cadenas globales de valor para así fomentar el desarrollo y la diversificación industrial y ahora con todo con todas las cadenas productivas que son tan globalizadas pues estas zonas si han demostrado en la causística internacional lograr ser polos que que atraen o que concentran actividades para que son parte de justo de las cadenas globales de valor aquí podemos ver una clasificación que ya dada la variedad que hemos visto en los tipos de zonas que depende del país que hay diferentes denominaciones y justamente dada toda esta diversidad se pueden clasificar justamente bajo diferentes criterios ya sea por su ubicación por objetivo que quiera lograr el país en donde se ubica por el régimen regulatorio donde estuviera o entre otros aspectos pero uno de los criterios más difundidos es el que emplea justamente la conferencia de naciones unidas sobre comercio y desarrollo que es la un tac que los clasifica por especialización justamente hace mención de este criterio en su reporte anual de inversiones en 2019 en el cual hizo un apartado específico para zonas económicas especiales y aquí por su grado de especialización justamente pues indica que pueden ser apps logísticos porque hay servicios comerciales específicos de almacenamiento y logística aquí se centra más en todo lo que es distribución y logística internacional para que las empresas que ahí se ubiquen se dediquen exclusivamente a eso luego están las zonas que son justamente las que existen en mayor cantidad en el mundo que son las multi actividad que como había comentado al principio pues desarrollan no se desarrollan exclusivamente una sola actividad sino que buscan crear un ecosistema o un ambiente en el que puedan convivir o coexistir diferentes industrias que pueden eventualmente lograr encadenamientos productivos y también facilitar su comercio luego están las zonas económicas que son más especializadas que pueden enfocarse en un sector que puede ser amplio como los servicios o sector manufactura enfocados en industrias que ya serían subsectores como por ejemplo la industria automotriz la industria eléctrica o alguna industria por ejemplo de equipamiento médico industrias de servicios como call center entre otros y también están las que están enfocadas en actividades específicas de las cadenas globales de valor por ejemplo outsourcing de call center o centros de investigación y desarrollo de diferentes campos de estudio finalmente tenemos las que son orientadas a la innovación ahora con los cambios tecnológicos tan tan rápidos y tan tan brutas que se vienen desarrollando en el mundo pues se orientan diferentes industrias y se desarrollan nuevas tecnologías están bastante vigentes las zonas de biotecnología o zonas de altas tecnologías aquí podemos ver los elementos para el desarrollo de una zona económica especial que justamente son importantes de considerar porque no todas las zonas económicas especiales logran su desarrollo óptimo ya que a veces se obvian algunos elementos importantes en casos internacionales pueden apuntar a que existen elementos que permiten que se desarrolle óptimamente estas zonas económicas especiales en una economía y pueden aumentar su probabilidad de éxito más no asegurarles como los comentaba una de ellas es la ubicación estratégica aquí debe haber una óptima conectividad ya sea portuaria aeroportuaria en carreteras o ferroviarias dependiendo de cómo sea el caso para que así pueda darse este comercio y puedan aprovecharse al máximo todos los beneficios que se otorgan a la zona también está como elemento importante la capacidad de implementación que tiene el país y eso quiere decir de que el sector público privado quien quiera que fuere que va a implementar esta zona tiene que tener en su plan como cuáles son los requerimientos en cuanto a financiamiento o en cuanto a mano de obra en cuanto a cómo va a implementarse en sí esta zona económica especial porque no basta sólo con una creación mediante mediante de repente una herramienta normativa sino más bien una implementación efectiva entonces eso al ser también proyectos de gran impacto requieren diferentes tipos de inversión ya sea de tiempo ya sea de bastante presupuesto o o de planeamiento específico para un desarrollo de un sector en específico entonces vemos que la capacidad de implementación es importante a considerar también el adecuado ambiente de negocios que esto es algo que engloba el ecosistema de las zonas económicas especiales ya que tiene que haber un acceso a mano de obra calificada a ver simplificación administrativa para que así pueda facilitarse en la instalación de las de las empresas que provengan los servicios básicos también tienen que estar bien implementados y tienen que ser justamente adecuados al desarrollo de las industrias por ejemplo los servicios de agua luz o fibra óptica que ahora es tan importante la conectividad pero que puedan cumplir los parámetros al menos internacionales de empresas que usan que hacen uso intensivo de estos de estos servicios también en la infraestructura claramente es algo importante para el dependiendo del tipo de actividad que la empresa va a desarrollar y que el país quiera atraer también otro de los elementos es la política de zonas económicas especiales que en verdad debe estar enmarcada en una política más grande a nivel nacional del país e incluso en políticas más específicas de inversión comercial y también políticas fiscales de modo que pueda darse un crecimiento sostenido y bastante sólido y bueno este crecimiento como les comentaba pueda mantenerse en el tiempo y estar acorde también a los tiempos de inversión que son los megaproyectos que a veces se quieren atraer que tienen un horizonte de largo plazo y que quieren estabilidad en las condiciones para poder hacer las inversiones considerando todos estos factores es importante que veamos estos proyectos de zonas económicas especiales con una óptica más técnica que tengan un estudio y planificación previa de modo que así podamos minimizar los riesgos del funcionamiento inadecuado o un mal desempeño que esto podría afectar o reorientar los el desarrollo de la zona que se planea optimizar con la implementación de la zona bueno hablando un poco de cómo han evolucionado estas zonas económicas especiales en el mundo podemos ver que estas zonas se han convertido en herramientas de desarrollo económico cada vez más importantes en todo el mundo su uso en verdad fue esporádico en las primeras décadas del 70 del 80 pero posteriormente ya aumentó considerablemente a partir de el 90 y a principios del 2000 hubo un auge bastante interesante como podemos ver en el gráfico que está mostrado actualmente también son considerados como una herramienta de política porque ahí podemos fomentar la innovación la productividad y además ya es una herramienta que ayuda a las economías a enfrentar una competencia ya más creciente a nivel mundial para atraer inversiones y cadenas globales de valor así que allí las estas zonas pueden ser como como comentábamos ya un valor agregado competitivo frente a otras economías que también buscan inversiones que vienen de diferentes que no menos como el nearshoring o ahora la relocalización de las inversiones que se viene ya llevando a cabo en los últimos años dada la la situación y el contexto internacional con china y eeuu también vemos que aquí la resalta que la mayor cantidad de zonas económicas pues se localizan en asia más o menos un 79 por ciento principalmente china china es un ejemplo bastante interesante de la implementación de zonas económicas especiales en verdad ellos tienen sus propios conceptos de que es una zona económica especial y diferentes tipos alrededor de mil zonas son las que ellos manejan y bueno concentran en general en el 69 por ciento no sólo china también resaltan países como india singapur o malasia que tienen zonas económicas especiales que también funcionan bastante bastante bien luego ya tenemos en américa más o menos los 14 por ciento y este 14 por ciento ya engloba américa latina centroamérica y norteamérica en áfrica bueno se ve un 5 por ciento que no es mucho pero vienen ahora impulsando bastante lo que son están reformulando como como ese planteamiento de zonas económicas especiales en su región para poder justamente darle impulso a estas zonas que ya tienen instaladas y bueno europa solamente tiene 2 por ciento del total sin embargo funciona muy bien podemos destacar a polonia con con las zonas económicas especiales que maneja también podemos que de acuerdo a la asociación de zonas francas de las américas más o menos 486 zonas de del mundo pues están ubicadas en la región de latinoamérica y el caribe que eso representa 9 por ciento a nivel mundial aproximadamente aquí podemos ver que bueno en este mapa estaba un poco más gráfico de la cantidad de zonas económicas que existen alrededor del mundo y por región como vemos pues sí se ve que la mayoría se ubica en el lado de asia así que ahí resaltan bastante la cantidad en general y y como había mencionado era es tanta la variedad y la tipología de las zonas económicas especiales en el mundo que las investigaciones y los organismos internacionales no tienen una un monto exacto respecto a cuánto son pero si hay un estimado que sea que se que se da cada cierto tiempo en este caso en el banco mundial y también la junta que a través de su reporte de inversiones mundial del 2019 pues ha estimado de que existen más de 5 mil 400 zonas económicas especiales ubicadas en 147 países en el mundo y para ver un poco de las cifras que se vienen calculando de las zonas económicas especiales de iberoamérica pues podemos ver que bueno esto es conforme información recopilada por el asfa en su boca estadístico vemos de que se ha llegado a más más o menos un millón de empleos directos creados a través de estas zonas y se concentran mayormente en el caribe en centro américa destacan mucho república dominicana honduras nicaragua y costa rica quienes son también en países que acogen un régimen de zonas fracas bastante sólido y que viene creciendo a pesar de los años de pandemia tanto república dominicana como costa rica han registrado bastante incremento al menos en lo que son empleos directos y también exportaciones justamente aquí vemos en las exportaciones totales de las zonas de iberoamérica pues que se llega a casi 39 mil millones en exportaciones y como mencionaba tanto república dominicana como costa rica pues han tenido un crecimiento bastante interesante y en estos años de pandemia lo han demostrado y también han superado los las expectativas creciendo en exportaciones en comparación a su desempeño en 2020 en cuanto a empresas usuarias se llega más o menos a 10 mil 240 empresas alrededor de todo iberoamérica también vale mencionar que cuando nos referimos a iberoamérica se refiere a latinoamérica y españa no contabilizando también a españa bueno y todas ellas suman 10 mil 240 empresas usuarias de las cuales 12 por ciento se sale en uruguay 10 por ciento está en colombia y 7 por ciento en república dominicana entonces en base a la información que vamos vamos recopilando y vamos entendiendo justamente en esta presentación nos preguntamos si las zonas económicas especiales son realmente modelos exitosos y la respuesta a esa pregunta que depende varía ya que son herramientas muy útiles y muy efectivas en tanto sean bien manejadas y bien implementadas justamente vemos que existen muchos casos de zonas que han desempeñado un papel bastante importante promoviendo mayor participación en cadenas globales de valor han impulsado y mejorado industrias han creado más empleos y de verdad han sido polos de desarrollo en diferentes países pero así como los ha habido muy buenos muy buenos casos también ha habido múltiples casos de zonas económicas especiales que no logran del todo atraer la inversión que se esperaba o que se pronosticaba en un principio a veces la implementación fue mucho más costosa que lo que implicó en resultados de los resultados obtenidos en cada zona también ha sucedido de que no llegan a implementarse en su totalidad por problemas en el de desarrollo porque los grupos los stakeholders relacionados en la creación de zonas pues no llegan a un consenso o hay problemas en la implementación en general entonces son temas importantes a ver que como podemos ver son son estos proyectos con estas zonas son proyectos que muestran resultados y un impacto a largo plazo eso quiere decir que su éxito dependerá mucho de cómo están manteniendo las políticas las estrategias de desarrollo en el tiempo dado que éstas pueden ir cambiando en un principio puede tenerse una manera de manejar y de administrar estas zonas pero se va modificando y el control es una de las características más importantes monitorizar los resultados para así realizar los cambios en el momento oportuno y lograr los resultados esperados también es importante saber que la implementación de estas zonas que se gestiona a partir de una evaluación de con criterios técnicos para ver la viabilidad de cada una de estas zonas y si efectivamente son la mejor herramienta para para que pueda lograrse el desarrollo o el objetivo específico por el cual quiere desarrollarse cada una de estas zonas podemos presentar aquí algunos casos de éxito justamente mencionaba China como una un caso bastante peculiar tiene más de mil zonas económicas especiales en todo su territorio la primera fue en Shenzhen y éstas están orientadas ya a un mayor desarrollo tecnológico o al procesamiento de exportaciones y el desarrollo de diferentes industrias un poco más modernas éstas se pusieron en marcha más o menos en 1976 con la creación justamente de esta zona de Shenzhen que les comentaba que eran de las primeras otra de las que crearon fue Shantou y bajo estos conceptos de zonas abiertas pues los concibieron más que como una zona en específico como una ciudad aunque toda la ciudad consistía en una zona franca y éstas usualmente se ubicaban en zonas costeras dirigidas a la creación de grandes grupos de industria de exportación que en ese momento eran altamente competitivas hicieron gran uso de todos los territorios que tienen China es un país muy grande que ha sabido aprovechar bien sus espacios entonces implementaron estas zonas también como pilotos pilotos para aprobar diferentes regulaciones justamente las zonas también se caracterizan por poder ser laboratorios en los cuales se puede experimentar con diferentes políticas en un nivel más micro para luego extrapolarlas ya al resto del territorio nacional o a conceptos más grandes y esto fue justamente lo que hizo China ellos utilizaron estas zonas como pilotos para probar diversas regulaciones en materia de comercio como ha sido el caso de la zona franca transfronteriza de comercio electrónico ahora ellos en 2015 más bien implementaron esta zona franca dedicada exclusivamente a comercio electrónico y probaron a ver cómo se iría y de acuerdo a los resultados pues duplicaron y replicaron estos modelos en otras zonas de su país para poder justamente impulsar este modelo de comercio electrónico en el caso por ejemplo de Colombia que ya es verlo un poco por el lado latinoamericano vemos así que su régimen de zonas francas pues ha sido utilizado para hacer frente a diferentes problemáticas justamente económicas y sociales que ha tenido Colombia en los últimos años ahora hoy en día pues Colombia ya cuenta con 122 zonas francas estas zonas se dividen en zonas francas permanentes y zonas francas permanentes especiales que también son denominadas justamente uniempresariales y aquí varían un poco el concepto de la zona franca pero ellos han sabido regular y normar las figuras diferentes que han tenido de zonas francas para poder justo lograr los resultados que tienen hoy adicionalmente también hay unas zonas francas que posee Colombia que son específicas para la industria de petróleo y gas no son la mayoría pero sí es importante resaltar que tienen una figura particular para ese sector también cabe mencionar que el 2021 justo el año pasado promulgaron una ley bastante importante de zonas francas que permitía justo actualizar un poco el régimen de zonas y hacerlo más competitivo la ley se denominó zona franca 4.0 el cual apunta a mejorar justamente la competitividad de las zonas francas como un instrumento de promoción de inversión del país y promover la economía 4.0 que ya implica un sesgo más tecnológico y justamente también la exportación de servicios también ha sido mención al comercio electrónico que ahora es una de las corrientes más preponderantes y más importantes y hablando de zonas francas como mencionaba al inicio pues Perú no es ajeno a este régimen de zonas económicas especiales como mencionábamos ahora hoy en día tenemos nueve zonas creadas por ley cuatro de ellas están operativas las cuatro operativas pues se ubican al norte y al sur del país está la sed Paita la sed Madarani, Cetilo y está la Sofra Tacna operando actualmente ahora podemos hablar un poco sobre el régimen aquí tenemos también beneficios tributarios y aduaneros particulares de la normativa del país que aquí se menciona que por ejemplo cabe resaltar de que las actividades autorizadas que se que se llevan a cabo justamente dentro de estas zonas pues están exoneradas del impuesto a la renta también hay una exoneración del impuesto general a las ventas un impuesto a la promoción municipal y también se les exonera de todo tributo que se cree que se ha creado o se vaya a crear por gobierno por gobierno central regional o municipal hay excepciones y por ejemplo las tasas si se tienen que pagar pero las demás y los demás impuestos están exonerados entre los beneficios aduaneros que se encuentran en nuestras zonas tenemos y destacamos el ingreso de mercancía desde el exterior a las zonas que no paga impuestos a la importación así como tampoco ingresar maquinaria o equipo para las actividades que se realizan en la zona también las zonas económicas especiales pues pueden son centros de descarga directa es decir de que no se requiere un internamiento previo en un depósito temporal las operaciones logísticas son muchísimo más rápidas y también hay facilidades por ejemplo con el documento de solicitud de traslado para así hacer movilización de carga de una manera más directa y más eficaz también podemos mencionar que nuestro régimen está contemplado en diferentes instrumentos de política pública por ejemplo se contempla en el tercer pilar del plan estratégico nacional exportador del 2025 también estamos en objetivos prioritarios del plan nacional de competitividad y productividad de 2019 al 2030 y resaltamos de que bueno bien se tú viene desarrollando en los últimos años mejores normativas para que se fortalezca y se impulse este régimen ha habido actualización de reglamentos también de procedimientos aduaneros entre otras entre otras medidas para reforzar el régimen y poder hacerlo más competitivo y también visualizarlo en materia nacional e internacional además podemos mencionar que se viene participando en diferentes instancias justamente lo que mencionaba no en ferias o en instancias para dar mayor visibilidad al régimen peruano también pueden acceder si desean la mayor información a través del portal exportemos punto p de promperú que tiene información un poco más detallada sobre el régimen de zonas aquí en Perú y información también detallada de los beneficios justamente es en este portal donde está colgada esta información además también está abierta para todo público la información trimestral que mostramos en nuestros boletines informativos los cuales están disponibles en el portal go.p de Mincetur para que pueda haber mayor información disponible sobre los acontecimientos que se dan y están ligados al régimen en el país también destacar algunos nuevos desafíos que vienen afrontando o que van a enfrentar ya las zonas económicas especiales en el mundo estos desafíos por ejemplo van al enfoque en sostenibilidad a nuevos estándares sociales y medioambientales de hecho vemos que la economía circular es una temática que ya no es tan opcional ahora en verdad un factor competitivo es tener un plan por ejemplo de reciclaje de energía renovable o diferentes estándares que permitan el desarrollo de diferentes industrias bajo un enfoque de sostenibilidad justamente los inversionistas también solicitan que las zonas donde se puedan instalar tengan estas condiciones ya sean estándares como mencionaba sociales y medioambientales y para garantizarlos pues tiene que haber certificaciones que avalen esto de modo que haya mayor credibilidad entonces eso es un nuevo desafío para muchas zonas que antes tal vez se avalaban o simplemente pensaban que los beneficios e incentivos eran suficientes para tener inversión pero ahora también hay una nueva variable que es justamente esto este tema de la sostenibilidad así que bueno eso es una de las que se debe tomar en cuenta y que muchas zonas ya están implementando también está la nueva revolución industrial de economía digital hay muchos cambios en cuanto a esto hay cambios muy rápidos y si la adaptación a esto no es muy pronta pues se está perdiendo la oportunidad de las zonas para captar este tipo de inversiones las cuales crecen muy rápido y también manejan un flujo bastante interesante de empleo y de inversión entonces destacamos flujos como o corrientes como el e-commerce empresas dedicadas a la analítica digital al análisis de datos así que también tienen que enfocarse en poder proveer este tipo de aparte de la infraestructura necesaria para desarrollar este tipo de actividades también que se tenga disponibilidad de personal especializado en la zona de influencia de la justamente desde la zona económica especial para que puedan formar parte de las firmas y que estas también puedan contar con mano de obra local y finalmente vemos que hay cambios en los patrones de las redes de producción en las cadenas globales de valor justamente lo que mencionaba antes que debido a las situaciones en diferentes ámbitos todos los cambios que ha habido la situación de Estados Unidos con China el encarecimiento del movimiento por container también estrategias hasta geopolíticas pues han hecho que muchas inversiones grandes migren y busquen de repente cercanía la localización pues es un fenómeno que viene sucediendo y que va a suceder por unos años entonces justamente muchos expertos dicen que las zonas económicas especiales pues ahora tienen esta oportunidad de poder captar y atraer esta inversión que está buscando donde relocalizarse justamente vemos este fenómeno de nearshoring que es básicamente buscar un punto próximo próximo a donde está justo la base matriz para poder realizar operaciones y la regionalización entonces tenemos ahí una oportunidad interesante para la captación de inversión por parte de las zonas económicas especiales ahora bien podemos ver que las zonas económicas especiales tienen efectivamente en una están vistos en el ámbito internacional por lo tanto hay muchas iniciativas internacionales que están vinculadas a ellas justamente las zonas económicas pues en algún momento habían sido vistas como espacios que tal vez podían favorecer el comercio ilícito por un tema de los beneficios que se brindaban pero hoy en día han logrado sobrepasar esos prejuicios y posicionarse como herramientas que impulsan el desarrollo en los países por ello se han aperturado nuevos espacios en importantes organismos internacionales como por ejemplo la OCTE, la UNTAC, la OMA quienes han tomado diferentes medidas por ejemplo vemos el código de conducta de la OCTE que es una certificación exclusivamente para zonas francas que esta justamente está enmarcada en un documento que se tituló recomendación del consejo sobre la lucha contra el comercio ilícito bueno para mejorar justamente las transferencias la transferencia perdón de las operaciones en las zonas francas entonces esto esta certificación pues garantiza o puede garantizarle al inversionista que efectivamente en la zona donde se instale no se llevan estas prácticas ilícitas luego podemos ver que en el marco del séptimo foro mundial de inversiones que justamente dirige la UNTAC se ha establecido esta alianza global que es exclusiva para zonas económicas especiales aquí es importante mencionar que pues se busca mejorar la creación de redes globales para facilitar el comercio y la inversión esta alianza global pues es una iniciativa donde se suman diferentes organizaciones importantes de las zonas francas y relevantes por ejemplo está la organización mundial de zonas francas que es la WFZ o por sus siglas en inglés está la federación mundial de zonas francas y económicas especiales están asociaciones de áfrica de américa y asociaciones de parques científicos y así hay distintas organizaciones que están buscando justamente promover en conjunto un régimen mucho más sólido más transparente y más competitivo luego podemos destacar iniciativas que tiene por ejemplo la OMA con la OEA para que algunos algunas zonas francas por ahora en algunos países puedan certificarse esto es como parte de mejoras en la facilitación justamente de seguridad y transparencia del comercio exterior para que todos los sectores de la cadena logística justamente puedan certificarse como operadores económicos autorizados y siendo la zona franca parte de esta cadena logística internacional pues ellas también pueden certificarse como les comentaba esta implementación no es en todos los países en verdad es progresivo y depende mucho de las autoridades adoneras de cada país para que estas habiliten justamente de que las zonas en esos países puedan ser operadores de comercio exterior pero está ahí la posibilidad y ya han habido ya y hay muchos países que lo están implementando justamente también esto es una garantía para seguir impulsando la transparencia y la eficacia de la logística en las zonas económicas especiales otras iniciativas internacionales podemos ver que bueno aquí destacan dos gremios bastante grandes e importantes que son justamente dos organizaciones que están bastante posicionadas para impulsar el desarrollo y defienden el régimen de zonas económicas especiales y han apuntado mucho a su posicionamiento a nivel mundial estas dos organizaciones son la organización mundial de zonas francas y la asociación de zonas francas de las américas ambas organizaciones cabe mencionar que bueno mi institución es miembro de ambas justamente para unirse a esta a este desarrollo y definiendo el régimen del régimen a nivel mundial la implementación también de certificaciones por parte de estas entidades es bastante importante aquí se destaca esta iniciativa de la WFZO que justo es la organización mundial de zonas francas y denominadas zonas seguras aquí es una implementación básicamente de garantía para asegurar justamente trazabilidad de mercancía para las empresas y los operadores de las zonas francas que posean esta este sello y también responde a una demanda de transparencia de cumplimiento para facilitar la recuperación económica y justamente para garantizar que no haya comercio ilícito en estas zonas que generan bastante bastante desarrollo en las ciudades donde se ubican esta certificación también incorpora por ejemplo normas del operador económico autorizado y bueno que fueron ya establecidas por la OMA y por la OMC algunas conclusiones a las que queríamos llegar justamente aquí en base a todo lo que hemos podido mostrar es que primero que estas zonas económicas especiales pues permiten la atracción de inversión son efectivamente herramientas que ayudan a la creación y el desarrollo de la inversión del empleo de la diversificación de exportaciones y del comercio internacional como mencionamos es un régimen bastante competitivo y sostenible pero esto va a ser en la medida en que se tengan las condiciones que promuevan su desarrollo de manera correcta por ejemplo estas variables que les comentaba sobre que deben ser parte de políticas públicas nacionales que abarquen pues un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo que no sea algo solamente de un periodo que no sea solo por periodo sino efectivamente por bastantes años que tenga una infraestructura adecuada de que haya un acceso a mano de obra especializada entre otros aspectos que ayuden a que esta zona pues prospere y cree justamente el impacto que se quiere en la zona de influencia otra de las conclusiones a las que se pueden llegar es que tiene que haber siempre una adecuada planificación de un estudio de mercado interesante justamente que se identifique si es que en verdad es factible o es la mejor opción crear o no una zona económica especial en un determinado territorio como hemos podido decir estas zonas en verdad son bastante únicas no se pueden replicar ningún método ni un paquete de incentivos ni diferentes factores de éxito tal vez que han aplicado en otras zonas porque las situaciones de cada territorio pues son distintas no un contexto de los grupos de interés quienes están involucrados la normativa vigente el contexto político económico legal de cada país entonces debe haber justamente un estudio y una planificación bastante detallada para que la inversión y todo el esfuerzo que se lleve en desarrollar esta zona económica especial pues se logre exitosamente en el tiempo que se espere con los resultados que se esperan como tercera conclusión tenemos que si bien estas zonas han tenido un desarrollo bastante óptimo bastante bueno alcanzando objetivos para los que fueron concebidos pues no sucede siempre ¿no? como ya habíamos dicho existen como buenos casos también muchos otros no tan buenos en los que faltan implementación ha habido un desarrollo bastante por debajo de lo esperado o simplemente no no se llegó a implementar de todo entonces vemos que no existe como mencionaba una fórmula de éxito que aplique pues a todos los países y regiones ¿no? como mencionaba las situaciones son particulares son bastante únicas y requieren de un análisis previo finalmente ver que el régimen de zonas francas viene ganando relevancia a nivel mundial como ya habíamos dicho desde el 2000 es que vienen participando muchas más zonas en el mundo esta iniciativa también ha sido muy demandada por muchas economías en los últimos años y muestra pues de ello es justamente también el crecimiento de gremios que están vinculados al sector ¿no? y las iniciativas internacionales al respecto que están vinculadas ¿no? hemos visto muchos estudios por ejemplo de la UNTAC, del Banco Mundial, de la OCDE o medidas para que el régimen pueda ser fortalecido, más promovido y también mejor empleado también mencionar que muchos de estos estudios son abiertos, son abiertos a conocimiento público el Banco Mundial, la UNTAC y justamente la OCDE tienen estos documentos abiertos para que quien desee pueda profundizar más en los conceptos y en toda la causística internacional que abarca las zonas económicas especiales que si bien puede llegar a ser complejo en algunos puntos realmente han sabido orientar y dar justamente estas pautas para que puedan ser correctamente implementadas en distintos gobiernos así que con esto daría por finalizada la presentación así que no sabría si tuvieron alguna pregunta Caterin Delfino pregunta ¿existe algún beneficio tributario para las empresas que estén ubicadas en una zona económica especial? ¿cuáles serían? Muchas gracias Caterin sí, justamente mencionaba en una de las láminas que existen bastantes beneficios tributarios relacionadas a las empresas usuarias de las zonas como mencionaba estos beneficios dependen del país en donde se ubique la zona económica especial usualmente hay exoneraciones o reducciones en los impuestos a la renta en los impuestos de valor agregado que son denominados el IVA aquí en Perú por ejemplo se exoner el IGB o el impuesto municipal entonces sí, efectivamente si se realizan actividades dentro de la zona se aplican a beneficios lo que sí cabe mencionar que estos beneficios están ligados a la actividad en la cual está permitida realizarse en la zona por ejemplo, si alguien se... si una empresa se instale en una zona bajo un contrato para realizar actividades productivas pues las exoneraciones van a justamente esas actividades productivas si es que la empresa realizará otras actividades dentro de la zona pero que no están autorizadas o correctamente reguladas por la administración pues allí justas esas actividades ya no aplicarían a los beneficios tributarios pero mientras sean actividades autorizadas por la administración de la zona pues si gozan de estos beneficios tributarios que como mencioné varían dependiendo del país hay otra consulta por parte de Carlos Podesta nos dice, buenas tardes, ¿existe alguna facilidad para el ingreso de MIPES a las zonas económicas especiales? sí, gracias Carlos por tu pregunta efectivamente en general en las zonas económicas especiales pues se reciben diferentes tipos de empresas puedo responder en el caso de Perú que sí hay mecanismos que ayudan a que las MIPES puedan tener por ejemplo un acceso mucho más fácil no podría mencionar un ejemplo en el caso de la Sofra Tacna justamente se dio una medida denominada recintos MIPES en el cual se puede facilitar como la gestión de los procesos que tienen las MIPES dentro de la zona para que ellos se encarguen de hacer justamente sus labores productivas de dedicarse a su core de negocio y la administración asume pues algunos procesos administrativos propios de la zona entonces justamente eso permite que la MIPES pueda crecer pueda dedicarse exclusivamente a lo que tiene que hacer y está apoyado justamente por la administración de las zonas tenemos una última pregunta de Rita Gallegos si mi empresa es nueva ¿me convendría utilizar alguno de los servicios de la zona económica especial? gracias Rita por tu consulta ahí habría que tener un poquito más de detalle en cuanto a la situación de tu empresa cuál sería el rubro en el que se desempeña qué es lo que buscas ahora entonces por ahí habrían que tener algunos de esos datos pero sí podría decirte que en general uno puede como empresa nueva si optar por ser usuario de la zona económica especial como te digo tendrías que evaluar si es que todos estos, todos los beneficios la ubicación, el acceso pues va a permitir que tu empresa crezca y se dirija pues a los mercados que tú quieres en verdad hay bastantes variables que analizar pero sí, sí es una opción bastante válida en el caso de Perú por ejemplo puedes consultar directamente si es que hubiera alguna consulta de carácter operativo particular a tu giro de negocio puedes consultar directamente con las gerencias de las zonas para que puedan orientarte con mayor facilidad en estos aspectos Bueno, antes que nada muchísimas gracias nuevamente a PONPERÚ por el espacio a todos los asistentes por las preguntas y por su atención también invitarlos a que el día 27 de abril justamente en el marco de este webinar exportador del miércoles del exportador pues se presentará el tema de las zonas económicas especiales del Perú y ahí sí se profundizará un poco más sobre el régimen de nuestras zonas cuál es la situación actual, cuáles son los beneficios y todo lo que es pertinente justamente al régimen aquí aplicado a nuestro país entonces va a ser muy interesante y agradeceremos también que puedan difundir este webinar para que puedan absorber más dudas y podamos tener más en claro los beneficios y también todos los retos que implica este régimen siempre con el pueblo Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!